Nacho, vamos a actualizar los datos que tienen que ver con el desplazamiento de Milton. ¿Qué sabemos a esta hora? Bueno, pasadas las 9 y media de la noche, hora argentina, el huracán Milton ya se encontraba a muy poquitos kilómetros de San Petersburgo, en el oeste de la costa de la Florida, y lo está haciendo. Va a impactar la zona continental con vientos sostenidos de 198 kilómetros por hora y un valor de presión central de 915 ectopascales. Es muy, muy baja el valor de la presión, así que muy probablemente vienen entre 8 y 10 horas realmente de vientos destructivos desde Tampa hasta Orlando y después hacia las localidades del noreste de la Florida. Mañana, por supuesto, vamos a estar completando la información para ver el impacto que finalmente tuvo sobre toda la población del centro y del norte de la Florida. Y desde...